Esper, ¿cómo fue el momento de la votación? ¿Fue distinto a las PAS? ¿Hubo más facilidad para ejercer el derecho al voto? Sí, fue mucho más ágil que en las PAS. De a poquito la sociedad y todo se va acomodando como para que todo vuelva a la normalidad. Sí, sí, fue mucho más rápido la votación. Así que felicito a las autoridades electorales que han facilitado y mucho el voto en esta elección general. Esper, hasta ahora en las PAS usted había denunciado falta de boletas y diferentes situaciones complejas en muchas escuelas. ¿Qué pasa hoy? No, no está pasando nada de eso hoy afortunadamente. Hoy puedo decir que es un día de mucha alegría desde el primer momento. Lo vivimos con mucha, mucha exaltación en algún lugar porque votar es algo hermoso. Y estamos muy, muy contentos, repito, con lo que se ha discutido hasta ahora en los debates, cómo nuestras ideas han permeado un poquito más en la sociedad. Y tenemos expectativas de hacer una muy buena elección cuando se comiencen a saber los resultados de esta noche. ¿Cómo sigue la jornada eso? La jornada sigue en familia, como empezó. Hoy me levanté, corrí 10 kilómetros, cosa que lo hago a veces, pero hoy tenía muchas ganas. No, no, lo hago, lo hago. No, no, yo soy muy tranquilo, muy tranquilo. Ahora vamos a almorzar en familia y después ya la tardecita nos vamos a ir al bánker en Vicente López. Espera, si se replica el resultado de la elección anterior, usted será diputado nacional. ¿Se imagina hablando con Milley y juntándose en un bloque conjunto en el Congreso? A ver, si se ratifican los números exactos de las PASO, no solo yo voy a ser diputado, sino que algo más importante, Carolina Píparo va a ser diputada, es una diputada extraordinaria. ¿Y se van a juntar con Milley? Y nosotros hoy apuntamos a cuadruplicar la cantidad de diputados, así que apuntamos a 4 diputados. Por supuesto vamos a trabajar con todos aquellos que estén dispuestos a defender una agenda de sentido común por el bien de la sociedad, por supuesto, no solo con Milley, sino con todos aquellos que realmente quieran cambiar el país.